Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Musoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca y Resero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo chidori. Arco 5, Capítulo 18, Un momento para cantar y bailar. Luego de terminar su importante y a la vez trivial conversación con Julius, Subaru salió del pabellón fluvial del plumaje junto a Emilia y Beatriz. Emilia dijo, te vi en el patio charlando con Julius, como si, por primera vez, se llevaran muy bien. ¿Sobre qué hablaban? Subaru dijo, en primer lugar, es un error pensar que me llevo bien con ese tipo. En cualquier caso, ¿sobre qué crees que estábamos hablando? Emilia dijo, ¿a dónde deberíamos ir a jugar la próxima vez? Algo como eso. Subaru dijo, ¿acaso somos amigos de la escuela? Aunque fuera cierta la espontánea suposición de Emilia sobre su relación con Julius, y él y Subaru hubieran ido a la misma escuela, ellos claramente estarían en grupos sociales completamente diferentes. Las escuelas, al igual que la sociedad, se rigen jerárquicamente. En cierto modo, ¿no existía universalmente algo similar a una división de clases? Subaru dijo, ya sea en este mundo o en el otro, esas dificultades son las mismas. Emilia dijo, hey, dime, ¿de qué hablaron? Subaru dijo, quería preguntar acerca de estos recientes sucesos hostiles. ¿Qué pasó exactamente antes? ¿Qué precedió a eso? ¿Qué va a pasar después? Ese tipo de temas. Emilia dijo, no es eso llevarse bien. Emilia ladeó la cabeza con un aire de duda y Subaru dejó salir un suspiro. Escuchando únicamente las triviales palabras del final de su conversación, ellos tal vez podrían parecer amigos. Pero, tratándose de él y Julius, eso era imposible. Él no era un amigo, sino algo infinitamente más molesto. Aunque era imposible decir exactamente qué era. Subaru dijo, bueno, definitivamente no es un amigo. No hay duda de eso. Emilia dijo, cabezota. Emilia se volteó para mirar a Beatriz, quien suspiró silenciosamente en respuesta. Subaru se sintió algo molesto al ver cómo claramente ambas entendían. En cualquier caso, su conversación con Julius en el patio había tratado sobre Reinhard, Wilhelm y su relación con Geinkel Astrea. Por lo que, si Subaru le transmitiera con sinceridad el contenido de su conversación a Emilia, él se sentiría bastante culpable. Además de dudar en revelar los asuntos privados de la familia Astrea, Subaru no quería causar un estrés innecesario a Emilia. Después de todo, era una situación complicada y desesperanzadora. La historia de la familia Astrea no era algo fácil de abordar para alguien que no perteneciera a esa familia. Julius conocía esa historia, y al reconocer la preocupación de Subaru, le reveló todo únicamente a él. Y aún así, Subaru sintió una sensación de náuseas en su estómago. Emilia dijo, entonces, Subaru. Aunque es agradable dar un paseo como este, ¿qué estás planeando? Mientras Subaru luchaba con la ansiedad en su interior, Emilia de repente sonrió y pronunció tal comentario. Tomado por sorpresa, Subaru se quedó momentáneamente sin palabras. Parpadeó rápidamente y se encogió de hombros. Subaru dijo, eso me ha dolido, Emilia Tan. Solo tenía el puro deseo de pasear por la hermosa ciudad de los canales contigo. A lo sumo, solo tengo la pequeña tentación de llevarte cerca de una fuente y apreciar tu apariencia cuando estés empapada de agua. Emilia dijo, uh, Subaru, sí que eres una persona bastante cabezota para decir eso. Incluso yo sé que algo tan trivial no es tu verdadera intención. Emilia se quejó haciendo unos adorables pucheros, y Subaru se llevó una incómoda mano a su frente. Él miró a Beatriz en busca de ayuda. Sin embargo, la pequeña niña que caminaba entre los dos lo observó con la misma expresión que tenía Emilia. Sin ningún apoyo, Subaru rápidamente levantó sus manos en señal de rendición. Subaru dijo, está bien, me rindo. Lo siento mucho. No te echaré agua, Emilia Tan. Emilia dijo, Subaru. Cuando su nombre fue gritado con enfado, Subaru dejó caer sus manos y esta vez se rindió de verdad. Emilia dijo, Subaru, eres un travieso. Subaru dijo, viste a través de mí, Emilia Tan. Aunque, ya que fui tu mentor, deberías ser recompensado. Bien, bien, seré serio ahora. Emilia dijo, cielos. Al ver que Emilia había levantado la mano en un gesto de te golpearé, Subaru solo podía sonreír. Subaru dijo, no intentaba ocultar nada, solo quería darte una pequeña sorpresa. Ahora mismo nos dirigimos a aquel parque de Priestella en el que ayer inesperadamente conocí a la diva. Emilia dijo, wow, diva-san. Entonces, ¿ella estará allí hoy? Subaru dijo, tus brillantes ojos son adorables. Sí, tengo la información de contacto de la famosa diva. Aunque tengo fe en la capacidad de Oto para negociar, también tengo fe en que su mala suerte probablemente nos privará de esta oportunidad. Así que esto es por si acaso. Emilia dijo, ya veo. Y si nos llevamos bien con diva-san, entonces pedirle a Kiritaka-san que nos intercambie el mineral sería como un favor personal. Subaru dijo, exacto. Bien pensado. Subaru formó un halo de ángel sobre su cabeza intentando escabullirse. Emilia era muy inocente. De hecho, aunque la transacción no sería tan simple y directa como Emilia había dicho, no hacía falta señalar su error. Emilia solo quería llevarse bien con Liliana. Subaru podía manejar todas las demás cosas en secreto. Subaru dijo, no puedo evitar sentir que los gustos de Emilia Tan y Liliana tendrán algún tipo de reacción química. Emilia dijo, ¿reacción química? Subaru dijo, por lo que parece, creo que tú y Liliana se llevarán bien, Emilia Tan. Emilia dijo, ¿tú crees? Jaja, eso espero. Disculpándose mentalmente con Emilia, quien estaba ansiosa por reunirse con la diva, Subaru ya se sentía un poco exhausto por la fatiga que conllevaría el encuentro con Liliana. Aunque Subaru esperaba que Liliana estuviera en el parque para cumplir sus objetivos, rezó para que no tuviera que volverla a ver. Si ella no estuviera allí, la tarde se convertiría en simplemente una cita con Emilia, y aunque Subaru quería evitarlo, no podía negar que lo disfrutaría. Subaru dijo, Emilia Tan, ¿no quieres surcar las aguas en un crucero conmigo? Creo que sería divertido y fortalecería nuestros lazos. Emilia dijo, no estoy segura de que es un crucero, pero creo que te marearía si lo hiciéramos. Eso te cansaría, así que deberíamos evitarlo. Beatriz dijo, además, el parque está justo frente a nosotros, de hecho. Ahora no es el momento de rendirse, supongo. Beatriz jaló la mano de Subaru, quien se sentía incómodo, y lo llevó hacia adelante mientras ella seguía caminando. Esta vez llegaron a su destino sin contratiempos, por lo que Subaru abandonó cualquier resistencia después de ver la entrada al parque. La fuente ubicada justo en el centro del parque de la ciudad mostraba un espectáculo inesperado. El público reunido en el parque era más numeroso que el de ayer. Subaru dijo, ya que hemos llegado más temprano que ayer, estaba preparado para la posibilidad de que Liliana no estuviera aquí. Sin embargo, al ver a la multitud reunida, ese pensamiento resultó ser solo una mera preocupación. El recital de hoy parecía animado, con ovaciones y aplausos de los fanáticos oyentes, una atmósfera alegre dominaba el parque. Subaru dijo, aplausos y gritos. Beatriz dijo, hoy parece bastante más animado que ayer, de hecho. Viéndose igual de confundida que Subaru, Beatriz ladeó la cabeza. Aunque el canto de Liliana había sido transmitido por el dispositivo mágico esta mañana, sus cantos, típicamente pacíficos, alejaban silenciosamente a su audiencia de la realidad. Era precisamente por esa naturaleza que la presencia de esta multitud enloquecida pareció extraña en cierta forma. La situación esperada albergaba algo inesperado. Emilia dijo, todo el mundo parece estar disfrutando. Ella realmente merece el título de Diva-san. Aunque Emilia estaba ansiosa por atravesar la multitud para tener una buena vista, Subaru tenía un mal presentimiento sobre toda la situación. Mientras se acercaban al frente de la concurrida audiencia, Subaru empezó a sentir una incómoda sensación de arrepentimiento. Sin embargo, no podía poner en palabras ese sentimiento, y por eso no tenía excusa para detenerse. Además, Emilia estaba deseando ver aquel alboroto por sí misma. Después de todo, Subaru no podía traicionar esos ojos amatista que brillaban con expectativa. Poco después, el fanatismo de las masas se convirtió en una ronda estruendosa de aplausos, mientras ellos continuaban empujando a través de la multitud. Es decir, la causa de ese alboroto estaba llegando a su fin. El lugar donde se concentraba la vista de la multitud se hizo visible. Y allí. Liliana dijo, ese fue un baile realmente increíble. Después de ver este extraordinario baile empecé a volverme loca. Personaje desconocido, en absoluto, tu actuación y tu canto fueron los que capturaron completamente mi atención. Lo merecía. Ha pasado mucho tiempo desde que vi tal despliegue de habilidad. Allí, hablando y estrechándose las manos entre sí, estaban la diva y una mujer de un llamativo vestido rojo sangre. La intuición de Subaru había acertado. Parte 2. Hoy, Subaru volvió a ser testigo de una audiencia que derramaba lágrimas por la interpretación y el canto de Liliana. La diferencia con respecto a ayer era la presencia de Priscila, quien estaba al lado de Liliana, recibiendo frases como, tu baile fue increíble, impresionante, definitivamente volveré. Priscila, quien recibía todos estos generosos elogios, se abanicó y abrió los brazos en respuesta. Después de esa cruda interacción con sus fans, las únicas personas que quedaron fueron Subaru, Emilia y Beatriz. Al darse cuenta de su molesta inactividad, las coletas de Liliana se movieron una vez más. Liliana dijo, anda. Si es Natsuki-sama y Emilia-sama. Y la pequeña niña-sama de Natsuki-sama. ¿Por qué están aquí? Beatriz dijo, no estoy segura de quién es esa niña-sama, supongo. Subaru, explícamelo, de hecho. Subaru dijo, ¿por qué no dejamos que la que inventó el nombre nos lo explique? Toma, te daré unos sabrosos caramelos, así que compórtate. Beatriz dijo, no me engañarás así, supongo. Dejando a un lado a Beatriz, quien estaba ocupada con el caramelo en su boca, Subaru se giró hacia Liliana, cuyas coletas se movían ansiosamente como la cola de un perro. Aunque Emilia abrió los ojos por completo al ver esto, la presentación del extraño comportamiento de Liliana apenas estaba comenzando. Subaru dijo, aunque solo ha pasado un día, aquí estás, montando otra gran actuación. ¿Kiritaka te echó otra vez? Liliana dijo, no. Bueno, algo así. El que me ama me hizo una petición muy seria, así que la cumplí. ¿No es ese el deber de una mujer ejemplar? Creo que lo es. Subaru dijo, entonces, incluso después de haber sido expulsada, pensaste que hacer un recital estaría perfectamente bien. Liliana enderezó su delgado pecho y acarició un bigote inexistente. A su lado, Priscila estaba de pie con los brazos cruzados sobre su amplio pecho. Subaru la vio brevemente, a lo que ella reaccionó resoplando por la nariz con desprecio hacia él. Priscila dijo, ¿qué estás haciendo? Aunque hayas sido seducido por mi encanto, posar tu mirada sobre mí de esa manera es increíblemente grosero. A los hombres que están obsesionados con mi belleza se les permite a lo sumo inhalar mi aroma para alimentar sus dulces sueños. Subaru dijo, no vi tu baile, pero aunque lo hubiera visto, no me habría entusiasmado demasiado. Solo me gustan las chicas delicadas como Emilia Tan, así que tu seductor cuerpo no tiene mucho efecto en mí. Priscila dijo, preferir a la semibruja sobre mí es una señal de que no tienes remedio. Obviamente no soy tan estrecha de mente como para aceptar gustos extraños. Además, si no puedes entender la verdadera belleza, entonces tu mirada solo puede ser descartada por ser irremediablemente corto de miras. Subaru sintió que no tenía sentido intentar discutir con ella. Sus valores eran demasiado diferentes. Subaru no podía usar su sentido común con Priscila, quien genuinamente creía que el mundo mismo le pertenecía. En cualquier caso. Emilia dijo, un baile increíble. ¿Eso significa que Priscila San estaba bailando? Priscila dijo, lamento que te lo hayas perdido. Bailar no es algo que yo haga a la manera. Aún así, la canción de esta artista tenía algo que ofrecer. De esta manera, Priscila presentó a Liliana frente a la atónita Emilia. Su respuesta sorprendió a Subaru, mientras que Liliana quedó con los ojos en blanco por el sorpresivo elogio. Subaru miró directamente a Priscila, ignorando a Liliana, quien comenzó a fingir que estaba echando espuma por la boca. Subaru dijo, ¿bailaste para la gente? Eso es completamente inesperado. Priscila dijo, entonces, ¿cómo considerarías el frenesí de esa multitud de tontos que hubo justo ahora? Aunque la canción de esta artista tenía magia, sin la presencia de mi baile, el público habría caído en el estupor y se habrían convertido en marionetas que sólo podían escuchar. Aunque podría decirse que es una forma de disfrute, no me agrada mucho. Los tontos seguirán siendo tontos, y los ignorantes seguirán siendo ignorantes. ¿Por qué no agregar color a mi día y al de ellos? Subaru dijo, en otras palabras, ¿los tontos que se entregan a la estupidez serán más felices? Priscila dijo, vaya, vaya. Aunque eres un plebeyo, eres muy hábil comprendiendo las cosas. Sentirse halagado por los elogios de Priscila sería imposible. Además, Priscila no mostraba ninguna señal de recordar que en el Ryokan había olvidado la existencia de Subaru. Él simplemente se conformaría con que Priscila recordara a Emilia. Liliana dijo, pero, pero, Priscila Zama y Emilia Zama están aquí. Hay mucha gente impresionante reunida aquí, realmente lo aprecio. Liliana había resistido el tenso ambiente, y sobreponiéndose, ofreció ese comentario. Ella se había dado cuenta de la rivalidad entre las dos y se había designado a sí misma como mediadora, en lugar de que el torpe Subaru lo hiciera. Tal vez sus extrañas peculiaridades y su cabeza hueca fueran solo una máscara. Liliana dijo, jejeje. ¿Mi canción fue tan hermosa? Siendo honesta, eso hace que me ponga roja. Jejejeje. Subaru dijo, no, esta es su verdadera naturaleza. Liliana fue cegada por sus propios elogios y se encogió de vergüenza. Subaru se dio cuenta de que la había sobreestimado y dejó caer sus hombros, decepcionado. De repente, notó que no había nadie alrededor de Priscila. Subaru dijo, ¿eh? ¿Estás sola? Sinal, o ese maldito bastardo, o el lindo mayordomo. Priscila dijo, dejé que Chult fuera a dar un paseo, pero parece que se ha perdido. Se esfuerza mucho, pero no sirve para nada en lo que hace, ese es el tipo de niño lindo que es. Dado que las constantes quejas de Al son molestas, lo envié a buscar a Chult. En cuanto al maldito bastardo, no estoy segura. Tal vez esté en una taberna en algún lugar. Subaru dijo, así que maldito bastardo es en realidad un término común entre nosotros. Subaru quedó desconcertado ante la inesperada respuesta seria. Parecía que Heinkiel era mal recibido incluso por su propia facción. Aunque le entendía perfectamente por qué Heinkiel era tratado de esa manera, ¿por qué Priscila se había molestado en invitar a semejante persona a su facción? Subaru dijo, aunque ella definitivamente diría algo como porque tenerlo cerca sería interesante. Priscila dijo, parece que lo entiendes bastante bien. Bueno, lo elegí por razones más bien insignificantes. Aquellos que se acerquen a mí intentando promocionarse a sí mismos, serán bienvenidos, siempre y cuando pueda encontrarles un propósito para mi entretenimiento. Si se convierten en un obstáculo, pueden ser descartados en cualquier momento. Ese hombre es, en el mejor de los casos, este tipo de persona. Subaru dijo, no, ¿cómo decirlo? Él no parece que esté a la altura de tus expectativas de ninguna manera. Parecía que Priscila se había rebajado a atacarlo violentamente porque él no había cumplido sus expectativas. Pero quizás hacía mucho tiempo que Priscila había olvidado ese acontecimiento. Subaru dijo, ¿pero no crees que es peligroso? En un momento así, yo nunca dejaría que Emilia Tan saliera sola. Priscila dijo, mis ayudantes están ausentes, por lo que estaría en desventaja si me encontrara en peligro. Tal manera de pensar solamente es apropiada para aquellos que solo pueden mirar mi espalda desde abajo. Subaru dijo, ah, ¿de verdad? Ese fue un juicio bastante despectivo de las capacidades de Al. Sin embargo, después de ver a Priscila en acción, esa perspectiva era comprensible. Durante el desayuno, la habilidad de combate que Priscila había demostrado era superior a la de los seres humanos. Subaru dijo, ahora que lo pienso, yo también recibí una patada en la mandíbula una vez. Durante los bucles que habían ocurrido en la capital, Subaru disgustó tanto a Priscila que ella le dio una patada en la cara, y su cuerpo voló tan alto que chocó contra el techo y aterrizó en la habitación adyacente. Ese severo dolor fue como si le hubiera roto la mandíbula. Subaru dijo, entonces, ¿dejaste a Al a un lado y viniste a ver a Liliana? Priscila dijo, este mero paisaje urbano ha conseguido calmar mi aburrimiento. A diferencia de la estrecha estructura de la capital, esta ciudad tiene muchos lugares que valen la pena ver. Mientras exploraba, un hermoso río de canciones fluyó hacia mí. Liliana dijo, bueno. Al principio, cuando su baile creó un frenesí, realmente no tenía idea de lo que iba a pasar. A veces hay gente que se une imprudentemente a mi actuación y cambia el estado de ánimo. Aunque la mayoría de las veces mi canción los impacta y cambian de opinión. Subaru dijo, realmente no actúas como debería hacerlo alguien con el título de diva. Involucrarse en medio de una canción como esa fue un movimiento bastante atrevido. Y, de hecho, fue más bien una sorpresa que Priscila se hubiese unido con un baile. El hecho de que el público estuviera tan entusiasmado significaba que su baile estuvo a la par con la canción misma. Priscila dijo, aunque sería una exageración decir que puedes ganarte los corazones como yo, de hecho, hay un cierto valor en tu voz. ¿Qué te parece esto? Ven a mi lado. Deja que mi influencia te brinde estatus y permíteme ofrecerte el honor de tocar en mi mansión. En otras palabras, Priscila apreciaba bastante la canción de Liliana, por lo que le hizo una demanda irrazonable. Aunque la idea situaba a Liliana como la cantante personal de Priscila, sus palabras también implicaban algo más oscuro. ¿Qué haría si su enojo por no poder conseguir a Liliana alcanzara el mismo nivel que su aprecio por la música de Liliana? Y entonces Liliana contestó. Liliana dijo, muchas, muchas gracias. Esa es una evaluación muy gratificante y me hace realmente feliz. Pero, 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 por favor, permítame negarme. Ella desconocía la terrible ira de Priscila y tampoco era capaz de leer su estado de ánimo. Con esa escalofriante ignorancia, ella rechazó la propuesta de Priscila con un entusiasmo despreocupado. Priscila dijo, vaya, vaya. Te niegas. ¿Por qué? El tono de voz de Priscila se endureció y su mirada se tornó sombría. Subaru, que no tenía nada que ver con la situación entre ellas, sintió un escalofrío en su espalda. La situación estaba a punto de volverse mortal. En su propio mundo, libre de tensiones, Liliana acarició el estuche que contenía su instrumento. Liliana dijo, yo soy Liliana, una trovadora ambulante. Aunque es cierto que ahora se me pide que me quede en la ciudad, soy una viajera que tarde o temprano volverá a vagar con el viento. Así es como sirvo a mi profesión, sin estar atada a nadie ni a cualquier lugar. Esa manera de vivir fue decidida hace mucho tiempo. Priscila dijo, por eso rechazaste mi invitación. Liliana dijo, ya sea mi madre, o su madre, o la madre de su madre, mi familia siempre ha caminado por ese sendero. Todos somos personas que hemos elegido abandonar todo lo material para poder vivir a través del canto en el corazón de los demás. Así como nadie puede capturar el viento, nadie puede detener una canción. Por lo tanto, Liliana dijo, aunque estoy muy contenta con su invitación, permítame negarme. Después de todo, ni siquiera yo puedo saber a dónde viajará mi música, ya que cada decisión ha sido confiada al viento. Levantando su instrumento y hablando con orgullo, la expresión de Liliana no mostraba ninguna señal de duda. Su habitual expresión engañosa había desaparecido, así como su aura inocente que alteraba los nervios de los demás. Era simplemente una trovadora, la diva que quería conservar sus historias en sus canciones. Después de escuchar la respuesta de Liliana, Priscila levantó una mano y cerró un ojo. Con su otro ojo, ella dirigió una abrazadora mirada carmesí hacia Liliana. Entonces, ante la inquebrantable expresión de Liliana, Priscila suspiró repentinamente. Priscila dijo, excelente. Esa determinación también es placentera. Lo permitiré. Parece que yo he sido la única vulgar aquí. Liliana dijo, no, no, en absoluto. Yo realmente lo siento muchísimo. Liliana le ofreció una respuesta sincera a Priscila, cuya boca estaba a punto de florecer en una sonrisa. La interacción entre las dos dejó a Subaru realmente atónito. Entrecerrando los ojos ante su expresión pasmada, Priscila frunció el ceño como si estuviese disgustada. Priscila dijo, ¿qué pasa, plebeyo? Pareces molesto. Subaru dijo, en realidad no es más que simple sorpresa. Pensé que ibas a partir en dos a Liliana después de que ella te rechazara, por lo que empecé a temblar. Priscila dijo, esa es una preocupación bastante ridícula. Es imposible que pase eso, era lo que indicaba el hum de Priscila. Sin embargo, antes de escuchar el razonamiento de Liliana, Priscila no tuvo la menor duda de querer matarla. No obstante, antes de que esa decisión se tomara conscientemente, las oportunas palabras de Liliana movieron la balanza en una dirección afortunada. Al menos, así lo veía Subaru. Emilia dijo, pero a mí también me sorprendió un poco, ya que pareces el tipo de persona que consigue todo lo que quiere, Priscila San. Emilia inesperadamente había activado una mina terrestre que Subaru se había esforzado por evitar, revelando inesperadamente su impresión de Priscila. Subaru involuntariamente enderezó su espalda y volteó para mirar a Priscila. Pero ella simplemente cerró los ojos y… Priscila dijo, que palabras tan tontas, semibruja. ¿Cómo podrían tus nublados ojos juzgar mi carácter? Mi capacidad de tolerar insultos descorteses tiene un límite. Beatriz dijo, que chica más imperdonable, de hecho. Si tienes tiempo para reflexionar sobre las incapacidades de los demás, entonces deberías reflexionar sobre ti misma y sobre tu propio comportamiento, supongo. Betty cree que eso sería más significativo para ambas partes, de hecho. Emilia dijo, Beatriz. Mientras escuchaba la implacable burla de Priscila, Beatriz sujetó la mano de una Emilia confundida. Sin embargo, Priscila levantó las cejas mirando a Beatriz como si la viera por primera vez. Priscila dijo, una pequeña niñita se atreve a hablar así. Mi benevolencia no está determinada por la edad. Si tienes la noción incorrecta de que tu juventud te salvará de mi ira, será mejor que cambies tu actitud ahora mismo. Beatriz dijo, tu intromisión en la vida de los demás es realmente innecesaria, supongo. Fíjate bien a quien llamas niñita, de hecho. Dejarse engañar por la apariencia de Betty te costará caro. Una llama estalló entre Priscila y Beatriz. Las dos chicas vestidas con elaborados atuendos parecían estar terriblemente enfadadas. Aunque Subaru nunca dudó ni por un segundo de que Beatriz ganaría, sabía que estos conflictos eran inevitables cuando las candidatas de la selección real se reunían. Simplemente era el tipo de relación que tenían. Subaru dijo, no seas tan terca, Beaco. Priscila es así de volátil y discutir con ella no tiene sentido. Beatriz dijo, Subaru, no detengas a Betty, de hecho. No te molesta que Emilia esté siendo menospreciada, supongo. Muéstrame tu masculinidad, de hecho. Subaru dijo, ¿podrías no decir cosas tan terribles? Además. Subaru se sorprendió de que Beatriz estuviera enfadada por el bien de Emilia, ya que ella rara vez mostraba preocupación hacia otra persona que no fuera él. Incluso Emilia, la persona implicada, se sorprendió. Emilia dijo, Beatriz, estoy bien. Apartando la mano de Beatriz, Emilia tocó suavemente la cabeza de la niña. Una expresión llorosa apareció en el rostro de Beatriz, pero solo duró un segundo. Beatriz adoptó su expresión habitual cuando volteó hacia Priscila. Beatriz dijo, agradece que te hayan salvado, supongo. Priscila dijo, así es como debería sentirte. Agradecele a tu linda cara. Tanto Beatriz como Priscila resoplaron por la nariz ligeramente. Aunque al final Priscila había terminado alabando la apariencia de Beatriz, ella estaba tan furiosa que no se percató de eso. En cualquier caso, te dejaré ir porque eres linda fue una explicación muy extraña. Subaru no lo entendía en absoluto. Subaru dijo, realmente eres una mujer irracional. Priscila dijo, por supuesto. ¿Tienes tanto orgullo que te crees capaz de ver a través de cualquier mujer, e incluso de mí? Subaru dijo, ¿estás diciendo que es mi culpa? Lo que realmente empezó este incidente fue que le dijeras a Liliana te quiero para mí. El razonamiento de Priscila para permitir que Liliana escapara de la palma de su mano seguía siendo un misterio. Subaru la miró con curiosidad. Inesperadamente, Priscila se cubrió la boca con su abanico. Priscila dijo, todo en este mundo ya es mío. Como tal, no hace falta retener todo lo que es hermoso y noble en la palma de mi mano. Esas cosas tienen que existir y mientras sigan existiendo, no hay problema. Priscila dijo, este mundo es mi patio, por lo que no tiene importancia donde cante un ave. ¿Ponerla en una jaula? Vulgar. ¿Protegerla de las manos de un enemigo externo? Vulgar. De hecho, todas esas acciones son bastante problemáticas. Las opiniones de Priscila dejaron en ridículo las suposiciones de Subaru. Su desinterés, incluso por su propio desinterés, dejó a Subaru sin habla. Eso no quería decir que Subaru no pudiera entender lo que ella decía. Sin embargo, ella veía las cosas de una manera muy diferente a la de Subaru. Y precisamente por eso, él jamás la entendería. Francamente, Subaru pensó que eso era horrible. Pero tal vez podía ser visto desde otra perspectiva. Quizás este terrible sentimiento también pueda inspirar admiración o anhelo en los demás. Tal vez fue exactamente por eso que al eligió seguir a Priscila. Liliana dijo, ¡Ey, ey, ey! Ahora que todo el mundo se ha calmado, permítanme servir como embajadora y lucir mi buena voluntad mientras presumo de mi voz. Sí, haré exactamente eso. De esta manera, inmiscuyéndose en medio de la tensa atmósfera, Liliana abruptamente propuso algo. Tomó su laud lira y tocó un acorde rápido en sus cuerdas, antes de concentrarse en mover su propio cuerpo al ritmo de su música. Liliana dijo, solo que esta vez Priscila Sama no necesita unirse con un baile. Basta con tan solo disfrutar de la canción. Abriré fuego con toda la pasión de la diva. Por favor, escuchen atentamente. Priscila dijo, vaya, vaya. Las palabras de Liliana generaron una expresión de interés en el rostro de Priscila. Liliana dijo, creo que Emilia Sama llegó al final de mi primera canción. Espero que en lugar de verme como una cantante cuya característica más llamativa es su belleza, me vea como una poetisa que ha ganado un poco de dinero con sus habilidades de interpretación. Emilia dijo, wow, ¿en serio? Liliana dijo, aunque no soy la trovadora más calificada, espero que esté satisfecha. Independientemente de la afirmación de Liliana, Emilia indudablemente estaba interesada en su interpretación y canto. Y a pesar de que tenía una impresión equivocada de Liliana por su anterior interacción, recibió su propuesta con interés. Percibiendo la sutil sensación de distancia entre Emilia y Priscila, Liliana pareció entrar en un estado de preparación. Ella discretamente le hizo un gesto con la mano a Subaru y dijo en voz baja. Liliana dijo, Natsuki Sama, Natsuki Sama. Aunque esto es solo mi opinión personal, Emilia Sama y Priscila Sama se llevan mal. Subaru dijo, más que una opinión es una obviedad por sus comentarios. Además, Priscila no se lleva bien con nadie, por supuesto que hay tensión con Emilia. Liliana dijo, esto es muy serio. Liliana parecía sorprendida y su pelo se movía como la cola de un perro en alerta. ¿Acaso sus nervios estaban conectados a su cabello? Subaru realmente quería extender el brazo y agarrarlo. Liliana dijo, entonces, entonces, déjenme cortar toda esta tensión y unir a las dos en un mundo de canto y encanto. Ah, ¿su imaginación se tornó irritantemente peligrosa cuando hace un momento dije cortar? Eso no es bueno. Subaru dijo, es agotador cuando dices cosas muy inspiradoras y nada inspiradoras en una sola oración, así que no lo hagas más. Subaru se maravilló de Liliana, quien parecía una loca capaz de preocuparse por los demás. Dispersar la mala atmósfera con una canción, algo simple y directo. Amas tenían el mismo interés en el canto de Liliana. Ni siquiera Priscila actuaría de forma cínica hacia Emilia mientras ella escuchase a la diva que tanto admiraba. Liliana dijo, después de que termine la canción y ellas vuelvan a hablar, ¿no deberíamos prepararles comida y bebida? Saborear unos dulces sin duda creará un estado de ánimo que reducirá la distancia entre ellas, ¿no crees? Subaru dijo, no, no lo creo. Liliana dijo, después de que termine la canción y ellas vuelvan a hablar, ¿no deberíamos prepararles comida y bebida? Saborear unos dulces sin duda creará un estado de ánimo que reducirá la distancia entre ellas, ¿no crees? Subaru dijo, ¿qué es esto, una farsa de elección en la que no puedo avanzar a menos que diga que sí? Liliana presentó esa falsa elección con la misma inflexión y tono, y Subaru no tuvo más remedio que rendirse y elegir sí. La expresión de Liliana de repente se volvió alegre de nuevo. El alto grado de dificultad en la comunicación entre la especie humana y la especie Liliana aún no se había considerado adecuadamente. Subaru dijo, muy bien, compraré algunos bocadillos mientras Liliana canta. Emilia Tan, vuelvo enseguida, así que no discutas con nadie y espera aquí, ¿de acuerdo? Emilia dijo, en serio, no tienes que preocuparte tanto, y además no pasaría de todos modos. No deseo pelear con Priscila-san. Subaru le había indicado a Emilia solo por si acaso, pero ella mostraba una gran sonrisa. Aunque no dudaba de Emilia, incluso si ella no iniciaba una discusión, la presencia de Priscila hacía que la probabilidad de que pasara algo entre ellas fuera bastante alta. Subaru dijo, Beatriz, si pasa algo con Emilia Tan, te lo dejo a ti. Beatriz dijo, lo sé, de hecho. Si esa chica intenta hablar de nuevo, la convertiré en cenizas, supongo. Subaru dijo, tú tampoco vas a discutir, ¿verdad? Confiándole esa tarea a Beatriz, quien era mucho más volátil que Emilia, Subaru se preparó para salir del parque. Pero, antes de eso. Subaru dijo, Priscila, ¿hay algo que no quieras comer? Priscila dijo, qué inesperado. Un plebeyo como tú está mostrando consideración. Bueno, en ese caso, prepara algo interesante. Si me ofreces algo aburrido, te levantaré agarrándote de la cabeza y la estrellaré contra el suelo. Subaru dijo, suponer lo que te gustaría comer es como jugar al piedra, papel o tijera. ¿Por qué tenías que imponer una condición tan cruel? Subaru pensó en darle el primer manjar que encontrara. Priscila, siendo Priscila, frunció el ceño ante su respuesta. Priscila dijo, ¿piedra, papel, tijera? Ella ladeó la cabeza. Tomando en cuenta que la vez anterior ni siquiera se había acordado de Subaru, probablemente también se había olvidado de haber jugado al piedra, papel o tijera con él. En verdad, Subaru no tenía ni idea de qué decir. Realmente era imposible tratar con ella en todo el sentido de la palabra. Emilia dijo, Subaru, ten cuidado. Beatriz dijo, si pasa algo, llama a Betty, de hecho. Siendo observado por las miradas de Emilia y Beatriz, Subaru hizo un gesto con la mano para despedirse. Después le guiñó un ojo a Liliana como si estuviera coqueteando y luego salió corriendo del parque. Poco después, la ligera melodía de Liliana empezó. Al escucharla, Subaru pensó en volver al parque lo antes posible. Si no participaba en su recital, no serviría de nada, así que inyectó más poder en su marcha. Parte 3 Habían pasado diez minutos desde que Subaru se marchó del parque. Subaru dijo, soy un inútil, de verdad. Después de salir de la tienda, Subaru miró el contenido de su bolsa y suspiró. El recadero Subaru fue a la primera tienda adecuada que encontró para conseguir los postres apropiados y completó sus compras lo antes posible. Aunque estaba intrigado por el famoso manjar de Priestella, un producto raro llamado angulas en gelatina, no tuvo el valor de llevárselo a Priscila. Aunque expresarlo como miedo al deterioro de la relación entre las dos facciones sonaba bien, lo que Subaru de hecho temía era a la propia Priscila. Subaru dijo, pero me pregunto si sabría igual a las anguilas en gelatina. Aunque me avergüenzo de no tener el valor de confirmarlo por mí mismo, no me odio mucho por eso. Subaru silbó ante su complicado autoexamen, corriendo por el camino hacia el parque con paso rápido. Él había contado los diez minutos desde que se marchó y no había habido ningún cambio en su enlace con Beatriz. Aún así, su orgullo masculino le instó a volver lo antes posible, pero… Subaru dijo, ga, lo siento. Al doblar rápidamente en una esquina, casi chocó con alguien. Aunque lo había evitado apresuradamente, Subaru giró la cabeza para asegurarse. Subaru dijo, lo siento. No creo que te haya golpeado, pero ¿estás bien? Hey, chico. ¿Te estás disculpando? Entonces deberías mostrarme más sinceridad. El hombre con el que casi había chocado Subaru contestó con voz ronca, y su expresión cambió al ver a Subaru. Al mismo tiempo, el propio Subaru también estaba aturdido. Subaru dijo, wow, eres tú, Chin. ¿Por qué sigues haciendo las mismas tonterías incluso después de haber sido contratado por Felt? Ratchins dijo, eres un grano en el culo. Te he dicho que no me llames Chin. ¿Y qué estás haciendo aquí? El hombre enojado que gritó esas palabras era el mensajero de ayer que había hecho un desastre al entregar su mensaje. Según lo que había dicho Felt, supuestamente se le había ordenado pasar la noche en otro hotel de la ciudad. Subaru dijo, ¿no estás con Tony Khan? ¿Estás solo? Eso es muy inusual. Ratchins dijo, inusual o lo que sea, ¿qué carajo sabes de mí? No hay nada entre nosotros, ¿así que por qué sigues intentando empezar algo? Eres muy molesto, joder, quítate de en medio de una puta vez. Subaru dijo, ¿qué frío eres conmigo? Y eso que tenemos una relación de vida o muerte. Ratchins dijo, no recuerdo nada así. Ratchins, quien no estaba familiarizado con Subaru, puso una cara irritada mientras intentaba evitarle. Incluso Subaru no comprendía del todo por qué sentía esta conexión. Tal vez era porque veía al trío Tonchinkan como personas comunes y corrientes, al igual que él mismo. Muchas personas en este mundo eran ridículamente fuertes, así que enfrentarse a tipos como ellos hacía que Subaru dejara salir un suspiro de alivio. Pensar aquello a pesar de que una vez lo mataron. Definitivamente se había vuelto más osado. Ratchins dijo, de todos modos, no me molestes. Estoy trabajando ahora mismo. Subaru dijo, tú, que antes jugabas y te metías con la gente, ahora estás haciendo un trabajo decente. Me alegro tanto por ti. Ratchins dijo, ¿qué rayos te pasa? Mientras Subaru fingía llorar, Ratchins huyó de él y se dirigió a la multitud. Habiendo recibido una fría reacción, Subaru se rascó la cabeza reflexionando. Si tuvieras el mal hábito de no tomar la iniciativa de hablar con la gente, también habría un persistente sentido de distancia. Al ver a Ratchins desaparecer en el mar de gente, Subaru se giró hacia el parque nuevamente. Y entonces sus pies se detuvieron repentinamente. Subaru giró la cabeza y comenzó a sospechar. Ante sus ojos, en ese momento sutil, allí estaba la razón por la que Subaru y toda la gente en la plaza se había detenido. La multitud hacia la que Ratchins se había dirigido estaba toda paralizada, y Subaru inadvertidamente hizo lo mismo. Ratchins retorció su labio y se alejó de la multitud. Ratchins dijo, hey, ¿qué les pasa a todos? ¿Qué es lo que están mirando? Soltando insultos irritados, Ratchins también alineó su mirada con la de las masas, apuntando hacia el techo de un edificio elevado. Era un edificio excepcionalmente alto, con un cristal mágico de tiempo en la parte más alta. Obviamente, en toda metrópoli o ciudad que se precie, debería haber una o varias torres del tiempo como este edificio. En Priestella también había varias torres del tiempo esparcidas a lo largo de la ciudad. La torre del tiempo de esta plaza solo era una de muchas. Sin embargo, damas y caballeros que están teniendo una agradable conversación, personas que llevan prisa, me disculpo, pero voy a tener que interrumpirlos. Allí, una figura estaba de pie mirando desde la ventana abierta de la torre del tiempo, peligrosamente cerca de su borde. El atuendo de la figura llamaba la atención de todos los que estaban cerca, y su voz temblaba como si se bañara en el peso de toda esa atención. Les pido de la manera más atenta que me brinden un momento de su tiempo. Gracias. A pesar de pronunciar palabras de disculpas, más que sonar como palabras genuinas de arrepentimiento, daban la impresión de que los estaba mirando en menos, como si diera prioridad a sus propias intenciones. Esa voz temblorosa atravesó bruscamente la mente de todos. Escucharla era doloroso para los oídos y había una necesidad feroz y desesperada de eliminar esa incomodidad inmediatamente. La razón de esa extraña sensación podría tal vez atribuirse a la desagradable apariencia de esa figura. Todo su cuerpo estaba completamente vendado, incluyendo su cabeza, y observaba el mundo únicamente a través de su ojo izquierdo. Su cuerpo estaba cubierto con un abrigo negro, y ambas muñecas estaban envueltas por una larga cadena, cuyos extremos se arrastraban por el suelo, balanceándose de derecha a izquierda mientras aquella persona caminaba por el borde de la torre. Ofreció a las masas un gesto extraño, una sonrisa quizás, pero las vendas ocultaban y distorsionaban demasiado su boca como para que la expresión resultara reconfortante. Mis disculpas, soy la alzobispa del pecado del culto de la bruja que representa la ira. Después de decir ese terrible título, la figura reportó su nombre. «Me llamo Sirius Romané Conti». Y tras eso, mostró una sonrisa maliciosa. Capítulo 19. Maldad teatral. Esas palabras fueron pronunciadas con familiaridad y elegancia. Al escuchar el discurso de apertura de la silueta vendada, la multitud solo pudo observar en completo silencio. La silueta que estaba de pie en lo alto de la torre delante de ellos tenía una peculiar y llamativa apariencia. Su voz era perforante y a la vez cautivadora. No obstante, esas notables características eran secundarias a algo mucho más grande. La razón por la que nadie se atrevía a quitar los ojos de esa figura era, de hecho, muy simple. No sería una exageración llamar a esa razón instinto biológico. Nadie sería tan estúpido como para apartar descuidadamente la vista de un enemigo que amenaza tu vida. «¿Eh, qué? ¿Qué acaba de decir? Es una broma, ¿cierto? El culto de la bruja, ¿qué hay con?» La tardía comprensión se propagó gradualmente entre la multitud. Sin embargo, nadie hizo nada. Como mucho, la gente meramente cuestionó a quienes estaban cerca de ellos, como si dudaran de lo que habían escuchado. Ratchins dijo, «¿Qué acaba de decir ese energúmeno? ¿Lo escuchaste?» Ratchins, quien había corrido de vuelta a Subaru, aportó esa reacción. Aunque cruzó por la multitud y se acercó a Subaru mientras observaba la torre del tiempo, Subaru, de pie a cierta distancia de la muchedumbre, no dejó que su mirada vacilara ni por un segundo. Podría ocurrir un desastre tan pronto como apartar a la vista. No cabía duda de eso, teniendo en cuenta la identidad de esa silueta. Siempre y cuando esa silueta resultara ser una criatura de la misma especie que Piteljus. Subaru dijo, además, dice que se apellida Romane Conti. La silueta vendada había dado su nombre, Sirius Romane Conti. Romane Conti era el apellido de Piteljus, aunque era imposible que ese espíritu maligno tuviera parientes consanguíneos. Subaru dijo, «No puede ser que todos los cultistas compartan ese apellido, ¿no?». Sería una gran pesadilla lidiar con una familia entera llamada Romane Conti. ¿Una malvada religión que difunde las enseñanzas de la bruja, todo bajo el nombre de Romane Conti? El mero hecho de pensarlo resultaba retorcido y repugnante. Y al mismo tiempo, una infinita ola de ira surgió dentro de Subaru. Aunque esa persona no era Gula, a quien había estado buscando, sí que era alguien que podía darle una pista. Así pues. Subaru dijo, «Intentaré capturarlo y lo obligaré a explicármelo todo». Aunque sería complicado, eso podría llevarlo hasta Gula. Con determinación, Subaru calmó su ardiente corazón y se concentró en encontrar su conexión con Beatriz. Beatriz aparecería por Subaru tan pronto como fuera convocada. Esto sucedía gracias al contrato entre el contratista y su espíritu. En lo más profundo de su ser, Subaru se aferró a su fuerte conexión y tiró de él. Sirius dijo, «Vale, ya es suficiente». Justo cuando estaba a punto de llamar a Beatriz, una voz estridente y seca gritó desde arriba. Esa voz dio la impresión de que podía oírse por toda la ciudad. La persona vendada aplaudió, y Subaru observó que miraba a la multitud que había debajo de ella. Sirius dijo, «Ustedes han tardado veintidós segundos en callarse». Sin embargo, «Gracias a todos por su atención». «Estoy muy feliz». «Asimismo». A pesar de la ironía de esas palabras, la silueta vendada, Sirius, mantuvo los brazos cruzados mientras todo su cuerpo temblaba. Aunque parecía increíblemente feliz, la fricción entre las cadenas que colgaban de sus brazos y las paredes de la torre del tiempo creaban un sonido incómodo. Sirius dijo, «Tú y tú, y los dos amigos de allá, y el de allí también». «Lo siento, pero por favor no se enfaden tanto. Siento mucho quitarle su valioso tiempo». «Lo siento, y gracias». Subaru dijo, «¿Qué?». Sirius retorció su cuerpo, como si estuviera lamentándose genuinamente. Subaru estaba preparado para gritar, «¡Qué absurdo!». Pero, antes de que las palabras salieran de su boca, se dio cuenta de que había sido incluido entre las tantas personas a las que Sirius había señalado con el dedo cuando dijo «No se enfaden». Mirando alrededor, se fijó en las otras personas a las que Sirius había señalado. Todos ellos parecían poseer cierto grado de habilidad. A tres de ellos se les puso la cara pálida, un hombre bestia con una espada en su cintura, una mujer con un parche ocular y rachins. Aquellos que fueron nombrados eran personas que estaban dispuestas a tomar medidas contra Sirius. Fue una advertencia de que sus planes habían sido descubiertos. Subaru comenzó a sentir un sudor frío en su frente y dejó de llamar a Beatriz. Hace mucho tiempo que había comprendido lo aterrador que era un ataque del culto de la bruja y sabía que sobrevivir era lo primordial. Había menos de treinta personas en la plaza donde se encontraba Subaru. Si no era capaz de encontrar una ventaja de alguna forma, estaría en peligro de muerte. Subaru guiñó un ojo a los otros cuatro mencionados por Sirius, generando contacto visual. El hombre bestia y la mujer del parche ocular captaron su gesto, al igual que un residente de la ciudad de aspecto mordaz. Solo la cara de rachins reveló una vaga confusión al apartar la mirada de Subaru. Rachins poseía la carta más poderosa, la habilidad de invocar a Reinhard. Ayer, Reinhard le había advertido a rachins que recordara avisarle en caso de que algo sucediera. Por lo tanto, había una señal bien establecida entre ellos, y tan pronto como rachins la usara, Reinhard vendría. Y si Reinhard venía rápidamente a escena, ya fuera el culto de la bruja o Sirius o lo que sea, cualquier enemigo sería derribado sin problemas. Aunque ciertamente habría bajas tan pronto como rachins hiciera la señal. Eso fue probablemente lo que lo llevó a dudar. Si no se tuvieran en cuenta los sacrificios, esa sería la mejor manera de lidiar con Sirius. ¿Pero tenían que recurrir a ello inmediatamente? ¿Eran absolutamente necesarios esos sacrificios? Sirius dijo, de acuerdo, de acuerdo, gracias. Parece que nos hemos calmado un poco. Entiendo su inquietud. Escuchar el nombre culto de la bruja no evocó una buena impresión, ¿verdad? Así que, no planeé hacer nada demasiado especial. La razón por la que hoy estoy tomando prestado el preciado tiempo de todos ustedes es porque quería confirmar un asunto. ¿Confirmar un asunto? Sirius dijo, lo lamento, no hablen tanto, por favor. Si todos hablan al mismo tiempo, mi cabeza no dará abasto, me agobiaré y entonces estaré muy triste. Eso no es bueno, ¿verdad? Si hay algo que les moleste, díganmelo, por favor. Estoy tomando prestado el tiempo de todos ustedes y me siento muy culpable, por tanto, no importa cuál sea la pregunta, responderé. ¿Les parece bien? Sirius, desde el principio hasta el final de su discurso, habló de una manera amigable y racional. Pero esa actitud era desconcertante, lo cual era obvio, considerando el sentimiento de disgusto que la gente mostraría hacia una silueta vendada que solo revelaba sus ojos y dientes. Posiblemente, todo el mundo pensaba así. Incluso después de la sugerencia de Sirius, la multitud permaneció en silencio y miraba de reojo a quienes estaban cerca de ellos. En ese caso. Subaru dijo, con el debido respeto, ¿puedo hacerte una pregunta? Como nadie levantó la mano, Natsuki Subaru habló. Subaru, sintiéndose en el centro de una ola de sorpresa, mantuvo su mirada fija en Sirius, quien miró hacia Subaru. Sirius dijo, sí, por favor, hazla. Gracias. Eres uno de los que se enfadaron hace un momento, así que estoy muy feliz de que estés dispuesto a hablar conmigo. ¿Qué quieres saber? Subaru dijo, aunque no sé qué está pasando aquí, estoy haciendo esperar a algunas chicas. Cuatro de ellas, en realidad. Así que sería genial que nos dejaras ir tan pronto como sea posible. Sirius dijo, oh, cielos. Es realmente terrible, lo siento. Pero no esperaba eso de ti. ¿Es el sueño de un hombre servir a cuatro mujeres? Eso está muy mal. ¿No es triste dejar a algunas de ellas llorando? Tenemos que poner fin a esa inadmisible infidelidad que no puede ocurrir y que debe ser completamente prohibida. Subaru dijo, ¿eh? La voz de Sirius se volvió cada vez más enérgica a mitad del discurso, antes de caer en un susurro. Sin embargo, después de escuchar la voz desconcertada de Subaru, Sirius dijo, no, no, solo me puse un poco emocional. Lo siento. Aunque me esfuerzo en ser prudente, siempre me emociono sin saberlo. Gracias por preocuparte por mí. Bueno. ¿Me preguntaste cuándo dejaría ir a todo el mundo? Subaru dijo, ah, sí. Te lo agradeceríamos. Sirius dijo, siento molestarte, en verdad lo siento mucho. Pero no pasa nada. Aunque estoy en el culto de la bruja, honestamente odio molestar a los demás. Mis compatriotas a menudo dan problemas a la gente y eso me entristece. Inesperadamente, fue bastante fácil dialogar. Una fina cintura, una actitud extremadamente humilde, la conversación que habían intercambiado, teniendo todo eso en cuenta. ¿Podría ser que Sirius era una mujer? Las vendas puestas no revelaban su cara y el cuerpo estaba cubierto con una túnica, por lo que era difícil de discernir. La voz era aguda, pero en lugar de sonar femenina, sonaba mecánica, por lo que también era difícil utilizarla como criterio de juicio. Pero quizás se trata de una mujer, fue lo que pensó con indiferencia Subaru. A juzgar por el comportamiento y la actitud de Sirius, no había ningún peligro en particular. Su aspecto anormal y la forma en que se había presentado hizo que varias personas estuvieran en guardia, pero si estos factores no se tenían en cuenta, entonces era más fácil hablar con ella que con Priscila. La continua tensión se fue calmando poco a poco entre la multitud, mientras la gente miraba con curiosidad, como si esperara a que ella siguiera hablando. Subaru los imitó, aunque aún se sentía un poco nervioso. Sirius dijo, gracias. Y lo siento. Parece que los asusté. Pero estoy muy feliz de que todos estén dispuestos a escucharme así. Subaru dijo, no es como si no fuéramos a perdonarte. Pero vayamos al grano. Sirius dijo, así es, gracias por recordármelo. Vayamos al grano. Me presenté delante de todos para afirmar algo. Sirius sacudió su cuerpo mientras frotaba sus dos cadenas, creando un sonido estridente. De hecho, en vez de estar fuera de lugar, esa acción parecía entretenida. Lucía mucho más como un bufón o un artista que como alguien peligroso. La cara de Subaru se suavizó en una sonrisa y su temor desapareció. Ya no veía la necesidad de llamar a Beatriz. Solo esperaba poder escuchar rápidamente a Sirius y marcharse. Subaru dijo, entonces, ¿qué quieres afirmar? Sí, sí, date prisa y dínoslo. Sí, estoy a punto de llegar tarde al trabajo. Tan pronto como Subaru la apuró, empezó un pandemonio de comentarios. Un hombre señaló la torre en la que estaba Sirius y se echó a reír. Mientras el torbellino de risa se extendía, Subaru no pudo evitar relajarse aún más. Sirius parecía haber perdido ante esa atmósfera y se había llevado una mano a la cabeza. Sirius dijo, lo siento, lo siento. Lo siento mucho. Sé que todos están ocupados. Terminaré mi discurso enseguida, así que, por favor, quédense conmigo un poco más. Subaru dijo, entonces dínoslo ya. Sirius dijo, de acuerdo. Bueno, lo diré. El asunto que quiero afirmar es muy sencillo. Para decirlo sin rodeos, hay algo que quiero manifestar sobre el amor. Vaya, eso fue vergonzoso. Aunque las vendas deberían cubrir cualquier rubor, Sirius se tapó la cara con una mano, tratando de ocultar su vergüenza. Mientras todos se reían silenciosa e infecciosamente, la apariencia de Sirius comenzó a parecer cada vez más fuera de lugar. Sirius dijo, aunque esperaba que se rieran de mí, sigue siendo vergonzoso. Gracias por escucharme. Gracias, y también tengo una petición. Subaru dijo, ¿petición? Sirius dijo, creo que, si todos pueden quedarse conmigo un poco más, puedo manifestar ese amor. Lo lamento, a veces puedo decir cosas muy atrevidas. Sirius tropezó con sus palabras, frotándose las manos y las cadenas mientras hacía su sugerencia. Ante un espectáculo tan adorable, la multitud reaccionó con un que, ¿eso es todo? Subaru también se cruzó de brazos, asintiendo mientras sentía como la alegría se extendía a través de todos. Sirius se animó y empezó a aplaudir. Sirius dijo, ¿en serio? Gracias, gracias. Lo siento. El mundo es realmente muy gentil. Lleno de amor y ternura. Siempre que entiendo esto, no puedo evitar querer expresar mi gratitud. Las personas son capaces de entenderse y cuidarse mutuamente. Tal vez siempre repito gracias y lo siento para poder afirmarlo. Sí, sí, lo entendemos, Sirius. Entonces, ¿qué sigue? Sirius dijo, ah, lo siento. La aventurera con el parche ocular había aclamado a Sirius, quien luego la miró fijamente y comenzó a reírse con ella como si hubiera oído la voz de una compañera de clase de la que había sido amiga durante una década. Entonces, como si finalmente recordara su propósito, Sirius entró dentro de la torre del tiempo y extendió una mano. Entonces. Sirius dijo, siento haberte hecho esperar. Bueno, ven aquí. Ella habló con una voz amistosa mientras empujaba a alguien a través de una ventana. Una pequeña silueta gimió y se retorció en su agarre. Se trataba de un niño cuyo cuerpo entero estaba atado. Tenía alrededor de diez años, y todo su cuerpo, desde los tobillos hasta los hombros, estaba envuelto en una cadena. También amordazado con la misma cadena, las comisuras de su boca goteaban sangre. Sólo la parte superior de su cuello estaba libre. Movía desesperadamente su cabeza, llorando como si estuviera suplicando algo. Sirius dijo, siento que estés tan asustado. Sin embargo, como hombre, llorar así no es bueno. Aunque quería mantenerlo en secreto, parece que estás a punto de mearte encima. Es un sentimiento duro, y es triste cuando todo el mundo puede verlo. Sí. Es muy vergonzoso. Si eres hombre no llores. Los hombres sólo lloran tres veces en sus vidas, y aún así, sólo dura un momento. Mientras Sirius persuadía al niño que lloraba, la multitud de abajo se burlaba de él. Todos habían pasado por un periodo de tiempo en el que lloraban por pequeñas cosas, así que sus bromas no eran maliciosas, pero su falta de consideración era un clamor. Sirius dijo, no digan cosas así. Es cierto que este niño es un poco torpe, pero en realidad es muy valiente. No es cierto, Luzbelcon. El niño y las cadenas que lo ataban debían de pesar bastante, pero Sirius lo levantó con una mano mientras regañaba a la multitud y le acariciaba la cabeza. El niño que había sido llamado Luzbel movió desesperadamente su cabeza para alejarse de la cara de Sirius. Esa imagen era bastante cómica y, aunque sabía que sería degradante para el niño, la multitud seguía riéndose inconscientemente. Sirius dijo, excelente. Bueno, presten atención, por favor. Mis disculpas. Él es Luzbel, un niño de nueve años que vive en Priestella. Su apellido es Callar, así que su nombre completo es Luzbel Callar. Sirius dijo, su padre se llama Muslan Callar. Muslan-san trabaja para mantener la estabilidad de las vías fluviales. Ina Callar, la madre de Luzbelcon, está embarazada. Su estómago acaba de empezar a crecer, por lo que Luzbelcon está anhelando tener un hermano o hermana menor. La familia Callar vive en el Distrito 3. A menudo va al parque de la ciudad con una amiga de la familia, llamada Tina. Luzbelcon y Tina-chan son novios desde pequeños y se quieren mucho. El sueño de Luzbelcon es tener a Tina-chan a su lado apoyándolo. Tina-chan es una niña con rizos rubios pálidos, y su creciente belleza es muy esperada a medida que florece en la adultez. Tina-chan también quiere apoyar el sueño de Luzbelcon. Al escuchar la canción de Drafin, traicionado en el ocaso, Luzbelcon quiso convertirse en un aventurero como Drafin. Es un sueño muy admirable para un chico de su edad. Aunque puede haber gente que se ría de ese sueño infantil, yo no lo haría en absoluto. ¿Quién podría reírse de semejante espíritu varonil? Creo que Tina-chan también lo cree así, y por eso apoya de todo corazón a Luzbelcon. Cierto, aunque el sueño de Luzbelcon es convertirse en un aventurero, también tiene muchas ganas de conocer al bebé que su madre lleva dentro. Su plan original era enmarcarse inmediatamente en su trayecto de aventuras, pero lo pausó por consideración a su hermano o hermana que nacerá. Debido a la gran diferencia de edades, ese bebé será muy querido. Luzbelcon es bueno y considerado con los demás, así que creo que será un gran hermano. También me gustaría que todos apoyaran los sentimientos de Luzbelcon. Ah, sí, no podemos olvidarnos de Tina-chan. De hecho, originalmente era Tina-chan a quien quería traer aquí en lugar de Luzbelcon, porque creo que las chicas están más cerca de la clase de amor que quiero manifestar. No obstante, mi corazón quedó impresionado por las súplicas desesperadas de Luzbelcon. Lo siento, no soy una persona de carácter fuerte. Así que cambié de opinión, ah, aunque, ser temperamental es solo mi actitud habitual. Cuando hablo de mi amor, hablo de todo corazón. Ay, no, pero qué vergüenza. En realidad, mis asuntos no importan. Deberíamos centrarnos en Luzbelcon y Tina-chan. Como ya se aman tanto, no sé cuánto vayan a adorarse en el futuro, por lo que separarlos me entristecería muchísimo. Así que decidí que respetaría los sentimientos de Luzbelcon y le ayudaría. De modo que, aunque Luzbelcon estaba un poco asustado e incluso lloró un poco, es un niño muy valiente en verdad. Gracias y lo siento. He terminado de hablar de una manera que es conveniente para todos. El chico se retorcía e intentaba hablar, pero las cadenas no se lo permitían. Escuchando la vida de ese niño, Luzbel, todos comprendieron y asintieron. Aun a pesar de estar mezclado con un poco de vergüenza, resultó que la valentía de Luzbel era digna de elogio. Con eso en mente, Subaru quería golpearse a sí mismo por tener un pensamiento tan ridículo y degradante antes. Pero no era momento para culparse a sí mismo. Mostrar apoyo al niño era mucho más importante que perder el tiempo siendo autocrítico. Y así. Subaru dijo, Luzbel, no llores. Eres el mejor. Subaru gritó fuerte, alabando al valor de las lágrimas del joven. Conociendo el verdadero valor enterrado bajo esas lágrimas, ¿cómo podría reírse de esa vergüenza? Ratchins, quien estaba al lado de Subaru, se unió a la motivación. Ratchins dijo, Sí, no llores más. Eres un hombre, ¿verdad? Entonces muéstranos tu lado increíble, niño. Sí, escucha bien, Luzbel. Eres el orgullo de Priestella. Luzbel. Increíble. Serás un gran hombre. La multitud se alegró y todos los presentes empezaron a aplaudir. No solo fue una escena de alabanza a la dedicación y valentía de un joven hombre, sino también una hermosa escena que mostraba la bondad de la naturaleza humana. Por muy desgastado o desesperado que pareciera a alguien, la voluntad de proteger lo que apreciaban era lo fundamental, y esa luz era lo que atraía a la gente hacia ellos. Por tal revelación, solo podían rezar. Sirius dijo, Ah. Gracias, gracias, gracias. Ah, esto es increíble. Confiaba en que todos podríamos entenderlo. Sabía que todo el mundo alabaría el coraje de Luzbelcon. Porque con ello demostró la voluntad del amor. Si lo conoces, lo amarás. Debido a esta comprensión mutua, todos tienen ahora una comprensión profunda del amor de cada uno. Sirius. Gracias, muchas gracias. Luzbelcon. Los ojos de Sirius se abrieron completamente y las lágrimas empezaron a fluir libremente. Viendo el vendaje alrededor de aquellos ojos manchándose con esas lágrimas, Subaru sintió algo caliente y húmedo brotar en sus propios ojos. Su hombro fue suavemente empujado. Rachins, quien estaba a su lado, se reía del llorón Subaru. Sin embargo, las lágrimas en los ojos de Rachins, incluso mientras sonreía, no escaparon a la atención de Subaru. Al mirar a su alrededor, dio que el grupo de personas que los rodeaban también parecían compartir sus emociones. Subaru pensó que era como estar viendo la Copa Mundial de fútbol. Cuando el mundo estaba unido, la gente siempre quería compartir su alegría con aquellos que no conocían. Y ahora, esa paz y ese entendimiento se estaban extendiendo gradualmente. De hecho, había un sólido vínculo entre todos los presentes. Sirius dijo, nuestra incapacidad para entendernos crea barreras entre nosotros. Que nuestras mentes sean incapaces de empatizar nos lleva al antagonismo. Nuestra incapacidad para llegar a conclusiones nos hace renunciar unos a otros. Todo eso es muy desgarrador. De hecho, es una tragedia. Pero ahora, ¿todos ustedes están tristes? ¿Sienten el corazón roto? En absoluto. Ninguno de nosotros siente tristeza ni nada de eso. Sirius dijo, gracias. Entonces, ¿te sientes feliz? ¿Todos se sienten felices? Por supuesto. Hace mucho tiempo que no soy tan feliz. Gracias, Sirius. Luzbel, has trabajado muy duro. De repente, se formó un aplauso atronador, dando lugar a una declaración de elogios hacia el destacado Luzbel. Ahora, el único foco de atención de cualquiera de los presentes estaba en un solo lugar, debido a los dos que estaban de pie sobre la torre. Luzbel retorció su cuerpo y sollozó, finalmente abriendo la boca, haciendo caso omiso de la cadena y gritando a través de sus dientes rotos. Luzbel dijo, G.U. Ga. Despierten, sálvenme. Por favor, ayúdenme. Sirius dijo, quiero elogiar tu coraje, tu amor, Luzbelcon. Por favor, mira abajo. Todos ellos, mucha gente está afirmando tus sentimientos. Ah, gracias. Lo siento, Luzbelcon. Aunque tú eras el último recurso, solo quería afirmar esta escena. Ah, ah, el mundo es tan gentil. Sirius levantó a Luzbel fuertemente en sus brazos. Ante tal belleza, resonaron aún más aplausos estruendosos. Subaru se llevó la mano a la boca y silbó. El receptor de ese cálido aplauso, Luzbel, observaba completamente atónito. Era un hombre que había luchado con todo su ser. Aunque no le quedaban fuerzas para llorar, nadie se reía de él. Sirius dijo, claro que sí, ahí está. Tenemos amor. Existe, justo aquí. El corazón de todos es uno, y estamos viviendo una escena de completa alegría y júbilo. No necesitamos tragedia. Estamos cansados de un mundo que quiere que lloremos. Nadie quiere un mundo así. Si nuestros corazones quieren conectarse, entonces deben hacerlo compartiendo la alegría y la felicidad. No necesitamos nada de tragedia. Ni ira. Exacto. No queremos nada de tragedias ni nada de eso. Sirius dijo, ah, esa ira prohibida que hace que los corazones tiemblen tanto. Rabia, aquella pasión. Si ese pecado apasionado está arraigado en nuestros corazones, si somos incapaces de desarraigar esa retribución, entonces debemos llenarnos de gozo. En este preciso momento, el corazón de todos está conectado como uno solo. Sirius gritó a gran voz y una vez más levantó a Luzbel en el aire. Sin embargo, el movimiento no se detuvo allí. Sirius, bañada en la admiración de todos, lanzó a Luzbel al aire. Sirius dijo, por favor, denme un aplauso atronador. Sirius había dado a Luzbel, en pleno ascenso, el mejor escenario posible. Viendo al joven volar por el cielo, como si volara hacia el sol, Subaru encabezó una nueva ronda de aplausos. Un estruendoso aplauso, una bendición celestial para Luzbel, quien se deslizaba a través de ese cielo. Ese pequeño cuerpo giraba y giraba, pero tan pronto como llegó a la cima de su trayectoria, comenzó a descender rápidamente. Luzbel se dirigía directamente al suelo. La multitud entró en pánico, desocupando el lugar donde estaba a punto de caer. Ese era el triunfo de un héroe. Aplausos interminables, alabanzas para el niño que caía. Levantando la cabeza y viendo que el suelo se acercaba rápidamente hacia él, Luzbel gimió. Él movió desesperadamente su pequeño cuerpo, que debería estar agotado, queriendo hacer todo lo que pudiera para evitar ese sólido suelo rocoso, luchando incansablemente hasta el último momento. Todos derramaron lágrimas al ver la inquebrantable tenacidad de la humanidad. Entonces, Sirius dijo, ah, el mundo es tan gentil. Antes de la estruendosa colisión, Sirius dejó salir un grito. Al escuchar esa voz, los aplausos de la multitud se hicieron cada vez más y más fuertes. Y como si el cascarón de un huevo hubiera caído contra el suelo, el sonido de algo rompiéndose hizo eco, y el campo de visión de todo se tiñó de rojo. Todo el cuerpo había quedado destrozado por el duro suelo. El cuerpo de Luzbel, que alguna vez había contenido vida, se había convertido en carne aplastada en la plaza. Pero justo después de haber visto esa escena. Crack. El sonido de múltiples cascarones de huevo rompiéndose hicieron eco como imitando una ronda de aplausos. La plaza se convirtió en un baño de sangre. Ese fue el final. Retorno por muerte. Liliana dijo, después de que termine la canción y ellas vuelvan a hablar, ¿no deberíamos prepararles comida y bebida? Saborear unos dulces sin duda creará un estado de ánimo que reducirá la distancia entre ellas, ¿no crees? Subaru parpadeó frente a la chica de piel oscura frente a él. Ella usaba una actitud torpe y juguetona mientras sacaba la lengua y rascaba su mejilla. Como si estuviera bajo una especie de trance, Subaru giró la cabeza para ver a la sonriente chica de cabello plateado que lo estaba observando desde las cercanías, y a una mujer vestida de rojo con una actitud imprudente. Y luego a una pequeña junto a él que sostenía su mano. Liliana dijo, eh, ¿qué ocurre? ¿Me ignoras? ¿Me estás ignorando? Por favor detente, no me mires con tanta amargura. Ah, ah, para, para ya, no suspires así luego de escuchar mi canción, no te veas tan decepcionado, perdóname. Enfrentándose a su silencio, la chica frente a él, Liliana, tembló como si hubiera vuelto a su mente algo que no deseaba recordar. Presenciando esta situación, Subaru dijo descaradamente. Subaru dijo, siento náuseas. Liliana dijo, increíble. Miras el rostro de una chica con tanta atención, y tan de cerca, y lo primero que dices es que sientes náuseas. Yo, Liliana, estoy mucho más avergonzada de Natsuki-sama de lo que su madre estaría. Liliana fingió derramar algunas lágrimas, girando su cabeza en otra dirección, pero manteniendo su mirada sobre la reacción de Subaru. Sin embargo, Subaru no podía ni percatarse de su fastidiosa actitud. Sacudió la cabeza mientras estaba de pie y no pudo evitar colapsar sobre el suelo. Emilia dijo, Subaru, ¿qué ocurre? Beatriz dijo, ¿qué pasa, supongo? Subaru, Subaru. Beatriz, que estaba sosteniendo su mano, y Emilia, que se había puesto de pie cerca de él, miraron con preocupación a Subaru colapsado, quien se había puesto tan pálido que las dos no pudieron evitar contener la respiración. Subaru dijo, siento náuseas. Había pasado un año desde que usó por última vez retorno por muerte, y el abrumador incidente que había precedido su muerte lo había dejado al borde de vomitar, mientras sostenía sus temblorosas rodillas. Y así, la espiral de muerte empezó de nuevo. Esta vez, los bucles de pesadilla tendrían como escenario a la ciudad de Priestella. Había llegado la hora de empezar de nuevo. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming, y nos vemos en el siguiente.